Va a traer polémicas, ¿ah? Sí En la repetición que nos amplía producción, es válido Porque Ross está en posición lícita en el momento que sale la jugada Ahí, ¿correcto? Lo habilita totalmente Reaños Se quedan porque la consecuencia física es Ven dos ahí, pero han salido de atrás Pinto no puede hacer nada Luego vendría esta, muy buena jugada de Ryan Salazar Le mete un pase con borde externo Y este también con borde externo y saltando Porque es chiquitito, es rápido Y ahí empataba el equipo de Huancayo Un segundo tiempo que salió diferente Y Cristal se comenzaba a desordenar Se lanzaba al ataque, Cazulo siendo un gran valor Pero caía en algo, en un desorden táctico Que dejaba en líneas Había entrado Bailón, había estado más suelto Mimbela Acá lo vemos El bote le favorece Y le pega bien Sale Erigregado a chicarlo, pero no le alcanza Ahora es tan buena la pelota de Salazar Titín Que es a la espalda de tres futbolistas de Cristal Y el efecto le sale para afuera Cosa que le permite meterle con el borde externo Con esto empataba Y Cristal seguía lanzado como todo Digamos, como todo el partido Con más posibilidades, lógicamente En la parte ofensiva Y en esta reaño Haciendo una proyección de las muy pocas Se la tira en primera a Mimbela Que es más ligero Llega, pero que lo que está correteando es Lobatón Ya Lobatón pues no es un defensor como para llegar ahí Ese robo de Lobatón, ¿no? Claro, en la primera Para la aparición de Reales Claro, ahí Lobatón lo está correteando a Mimbela Pero no tiene la ligereza de un central Y Mimbela la cambia y le hace el gol Esta es la de Rengifo Que la vimos, es finita Es un fuerejuego De medio metro La pelota sale frontal Pinto queda metido Ahí está ¿No? Entonces ya Vitor Hugo había dejado una polémica Una mano que debió cobrar a nuestro criterio en el primer tiempo Penal a favor de Cristal Esta Que no debió ser Y al último Otra más Pero al final Un punto lo deja a Cristal Puntero De todas maneras El placer de...